¿Y el Yubi? Ahí anda, ahí anda, anda comiendo creo Ah bueno, ándale pues Anda comiendo, anda pejadillo ahí Áhrale pues, me lo saludas Me gusta su programa Áhrale pues ¿Qué pasa gente en YouTube? ¿Qué pasa agarronos? ¿Cómo están? Otro nuevo día para pasear por Ciudad Juárez Y el caso es que primero Hay que ir al dentista Y por fin ya cruzamos Y vamos a ver si está el Yubi por aquí Ya queremos ver si anda el Yubi por aquí Vamos a ver quién anda Buenos días Buenos días Cuenta, cuenta Aquí, aquí estamos Saludos a todos los de Ciudad Juárez ¿Cómo te dicen a ti? Soy el Ciros Un saludo para todos los de San Pancho Aquí el Persa saludando ¿Y el Yubi? Ahí anda, ahí anda, anda comiendo creo ¿Me lo saludas? Me gusta su programa Áhrale pues Ya tiene competencia Yubi Se ve que nos cuenteó para salir en la cámara ¿No? No sé que sé Ok, bueno, yo bien No sé que hubo complot Está bien que es el cliente favorito Que tengan un excelente día Órale pues Vengan aquí con nosotros Somos honestos, amables Buen servicio Buen día Órale pues Le dicen que le dicen el humanoide Pero ¿cómo se presentó? El Ciro Ya descubrieron que le dicen el humanoide Ay Dios mío No sé por qué Pero Yo creo que sí Ahí viene a darnos explicación Hey, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo le dicen a ese? ¿Cómo? Dijo que le dicen el Ciro El humanoide Que mandó un saludo a la cámara El humanoide Oye, ahí los veo pues A ver A ver, buen día A ver, pues Dios los diga El Ciro Nos dijo No, pues a lo mejor Si le dicen el Ciro Por allá en su barrio, ¿no? A lo mejor Pero aquí No me dijo el apodo Que le dicen aquí Porque se le pregunté ¿Cómo te dicen aquí? Al Ciro No Le dicen el humanoide Daddy Yankee Puro Puro personaje El humanoide Daddy Yankee En serio Yubito Sáles, eh Tú eres el que le pone Los apodos a todos No se sale Pero sigamos A la tragedia De la dentista Oh my God Hasta que agarramos Al mugre payaso ¿Se acuerdan otra vez Que no lo pudimos agarrar Que anduvimos a vuelta y vuelta Ahí en el alto Hasta que lo agarramos Ay Dios Vámonos Llegamos aquí Con el dentista ¿Qué pasa gente? No hombre Ya salí del dentista Por fin Chequearon las Las testas Que me puso Unas placas Quien saque No me hizo nada Nomás la placa Pero Ahora vamos Necesito un corte De cabello Chequen como ando El cabello medio largo Se me hace que Me lo voy a Llegar a cortar No se Pero ustedes saben Que con la magia del YouTube Esto es Rápido Así que Chequen 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 Presto Chequearon De volada Me cortaron el cabello Y ya estoy listo Ahora vamos a llegar aquí A comer Porque ya es tarde Y ya se hambre Y me hemos almorzado Y ya son las Tres de la tarde Señores Vamos a comer aquí Pues ya llegamos aquí A los baronetes Vamos a comer aquí Un pollo Y pues a ver Que Que hacemos ahorita Ir al cine A ver la única Película que queda Es Dini O algo así Se llama No se como se llama Pero Vamos a esperar Que nos peguen El pollo Está bueno el pollo Pero está demasiado Pequente Ya salimos de ahí Está haciendo un calorón Ahí adentro Salí cocinado Como pollo Calorón Está haciendo ahí No puede ni comer a gusto Porque está el calorón Ahí bien fuerte Tiene el rostizador Allí en un lado De uno ahí Se lo rostizan a uno También junto con ellos Como digo Junto con los pollos Ahora como siempre Vamos tarde Vamos al cine A ver la única Película que queda Cine Algo así se llama Vamos Que pasa gente Llegamos aquí Como siempre Venimos más tarde Que nunca Bueno como ya saben Que no podemos grabar Aquí dentro del cine Nos vemos al rato Y ahorita les digo Como está la película Bye Ya salimos de ahí La película Y Nada que ver la película Pero Bueno pues ya Que más No había más Nada Pues La vimos Y no sé No sé Si me gustó No me gustó Nada Esto entretiene Ya agarramos lo que quería Esta de jícama So Vámonos Aquí Y ahora si Ya salimos De este lugar Que brillante es Que bien está mi cámara Les dije que mi cámara Está buena ya Y ya les dije La película está medio rara No sé si me gustó O no me gustó No sé el tema No es de las que me gustan Pero La entretiene Chiquen en aquel avión Me compre Me compre Esa cosa Como está rica Las cosas Esas No se llaman No sé Chequen Que bien se ve Esta cámara En serio Me veo bien Mira Chequen Mira como se ve Se ve suave esta cámara Y pueden ver Todas mis imperfecciones En serio Ya le extrañaba esta cámara Que pasa gente Por fin Pasamos el puente Siempre pasamos Y en noche Ya Se nos hace noche Se nos hace tarde Y pues ya pasamos el puente Ahora vamos Y ahora vamos a recoger A Kenny y a Abby Antes de que se haga más noche Ya para irnos A la casa Así que vamos a recogerlos Pero saben que la magia Del YouTube Eso es Bien Bien Rápido Así Así de rápido Es esto Ya traemos a Abby Y a Kenny García Ay Eso ya lo sabemos aquí Y ya hasta nos agarró la agua Chequense En serio Ya está viviendo Nos vemos pues En el próximo Me dijeron que Donde estaba la tienda Donde trabajo Bueno Donde voy a trabajar En veces Está En Estados Unidos No está en México Está en Estados Unidos Bueno así que ya Muchas gracias a todos Por suscribirse Gracias por vernos Y nos vemos en el próximo vlog Dios le bendiga Y adiós Bye bye Y nos vemos en el próximo vlog Y nos vemos en el próximo vlog Y nos vemos en el próximo vlog Gracias por ver el video.